Te conquistaron Enfermó tu alma de olvido Y ahora hasta tenés marido Las cosas que hay que aguantar Mijita me causa gracia Tu nuevo estado civil Si será Gil ese Gil Que creyó en tu aristocracia Vos sos la nieta panqueracia Jalea nariz arrugada Vendedora de empanada En el barrio de Pompeda Y tu mamá bueno de ella Respetemos la afinada pobre Y ahora tenés voiture Y usás tapau petigrí Y tenés un infeliz Que la chamulla en francés ¿Qué haces tres veces que haces? Señora Ramos Lavalle Si cuando lucís tu talle Con ese coso del brazo Mira no te rompo de un tortazo Por no pegarte en la casa Señora pero hay que ver Su berretín de matron Si te acordás de Ramón Abonale el alquiler No te hagas la rata escuela Desparramando la guita Baja el cópete mi hijita Con tu pinta bacanada Pero si sos más manjada Que el pango La comparsita